¿Qué pasa con la crisis de nuestro sistema político? Que no quiere cambiar las cosas y justamente eso es parte de lo que nosotros como Frente Amplio vamos a impulsar más bien esas reformas, estos debates en cuanto se inicie, ojalá, nuestro gobierno y también desde nuestra bancada porque es imprescindible. El caos que hemos visto en este proceso electoral nunca más se puede volver a repetir. El tema puntual de los regalos sale a luz ahora porque hay una legislación y una prohibición expresa, pero ese siempre ha sido el uso en las campañas políticas. Sin embargo, parecía que el jurado no tenía unos parámetros claros para aplicar y como resultado tenemos lo que hay. Sí, yo creo que la norma como tal partió de una buena intención. De hecho, yo voté a favor del Congreso porque no estoy de acuerdo con esas prácticas clientelares que buscan comprar el voto, comprar voluntades. Pero claro, como la reforma se vio tan tarde y luego el Ejecutivo lo observó, demoró, no quedaba claro en qué momento se debía empezar a aplicar y claro, la aplicación de la norma tan drástica de un momento a otro generó estas inconsistencias. Ahora, el problema del jurado es que al haber en un determinado momento sacado un candidato por repartir dinero, habiendo otra candidata que hacía exactamente lo mismo, lo que correspondía era sacar también a esa candidata y no generar esta impresión de que la cancha está inclinada a favor de determinada candidatura. ¿Es recuperable esta especie de inestabilidad que hemos tenido en esta campaña y un mayor desprestigio de la clase política y ahora sumado de los órganos electorales y en general del aparato del Estado? Eso va a tomar un tiempo, ¿no? Sí, mira, por eso yo hubiera preferido, y lo he señalado así siempre, cada vez que se me preguntó sobre el tema, que todos los candidatos siguieran en carrera, ¿no? Por mucho que puedo discrepar radicalmente de varios de ellos y que considero que algunos de ellos ni siquiera debieron haber postulado por cuestiones éticas, estando ya en la cancha y a 30, a 25 días de las elecciones no tenía sentido andar sacándolos porque lo que debía primar a esas alturas del proceso era la voluntad popular, que la gente decidiera con su voto quién va y quién no va, que la gente sancionara este tipo de prácticas clientelares, ¿no? Creo que es lo más digno, ¿no? Y es cierto que de alguna manera la legitimidad de los organismos del sistema electoral está dañada, ¿no? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperarla con la reforma del sistema político, la reforma de los procedimientos y plazos, digamos, para el proceso electoral para, repito, evitar que este tipo de situaciones vuelva a darse en el futuro. ¿Qué pasaría en una eventual suspensión, postergación, de la que ya hay voces por las que abogan, precisamente debido a lo que ha sucedido? No, yo creo que sería agravar aún más la situación, ¿no? Ya están dadas las condiciones, se tiene que hacer un balance exhaustivo, ¿no? Para determinar las responsabilidades políticas de un lado y de otro, para poder luego implementar las reformas pendientes, pero a esas alturas del proceso tenemos que seguir en la cancha, ¿no? Porque si no sería también darle la oportunidad eventualmente a determinadas candidaturas que, o sea, dejarles la cancha libre, ¿no? Y eso no lo permitiría.